¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Le damos la bienvenida a todos Aquí a Euphoria Futbol Se va a poner interesante Run Salve Fretribu y lo it in de esta semana Oh my god Pues tenemos que Pumas, Atlas, Tigres y León ya están en las semifinales Yo voy a mi destino y voy a ganar Ahora sí que realmente del 3 al 2, 3 y 4 cumplieron con los pronósticos Y los Pumas van rompiendo todos los pronósticos Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre, por favor tranquilo Y se ponen en la antesala de un campeonato Menciono honorífica para mí, los que fueron los mejores entrenadores de la temporada Esta cosa es real hijo En este caso sería Lancamón Lancamón A ver, a ver, ¿qué pasó? Lancamón de El Puebla Un entrenador que hace mucho, con poco Realmente Se la complicó hasta donde pudo a León Le hizo mucha falta Tabó Pero un entrenador que tiene el 65% de efectividad con un equipo como el Puebla Excelente trabajo Parker, sigue así Lilini, también un entrenador muy golpeado Señor, qué suerte tienen algunos Lilini ha sabido trabajar también con lo que les dan Ha sabido motivar a sus jugadores, ha hecho crecer a jugadores de la cantera Y bueno, eliminó al Toluca Y ahora dio la campanada eliminando al primer lugar Fui más listo que él Qué estúpido Y el fútbol internacional, pues mencionar que el Palmeiras se vuelve campeón de la Copa Libertadores Eres grande Drake Venció al Flamengo Y va contra Monterrey Y va a estar en el Mundial de Clubes, ahí contra el Monterrey, contra el Chelsea Mi momento ha llegado Y bueno, pues el Nápoles que recuperó su paso Y apabulló 4-0 a la Lazio Ahora sí viene lo chido Y el River Plate, campeón también de Argentina Después de 7 años Se vuelve a coronar Y este, pues el Haciéndolo Gallardo Muy bien, ¿no? Pasamos ahora así que a lo Malo con Malectitum Bueno, lo malo es que el Puebla Como bien dijiste A pesar de tener el presupuesto más bajo de la liga Y de jugar con todo Y complicarle, pues quedó eliminado Entonces ¿Por qué me persigue la desgracia? También lo malo es que la Juve se cae a pedazos No te preocupes Estarás bien Destrozada en Londres por el Chelsea Y luego también pierde Pierde en la liga Contra el Atalanta Y el Milan Pues no canta mal las rancheras Nada más porque salvó el juego En el Wanda Pero bueno También, también muy mal Y Sevilla también Nuevamente desaprovecha Las oportunidades Estuvo Un buen tiempo del juego Siendo el líder general Y al final Perdió Con un golazo de Vinicius Una pena por él Y bueno Y la repetición de cada semana Los tres que no han ganado Siguen sin ganar Newcastle Unterford Y el Levante La verdad Las cosas como son Pero bueno ¿Qué hay peor que eso Agitador? Cuéntanos Lo feo Así que Pues lo feo Es lo que le sucedió A la América El líder general El equipo Que más juegos Ganó durante el año Según Solari No merecería eso Pero pues sí Quedó eliminado Pues Solari No sabe jugar Las liguillas O por lo menos Eso parece Son unos estúpidos Otro equipo Que también Dio pena Fue el Monterrey Fueron las declaraciones Del Sí Que él Siendo Que tiene una De las mejores Plantillas De hecho La más cara De Latinoamérica Y la cuarta De América Completa O sea Y dice que Sí nosotros Fue un año Largo Complicadísimo Éramos Somos una Plantilla Corta Plantilla Corta Plantilla Corta Eso tuvo que doler O sea Si tiene el mejor equipo Tiene un Ferrari De veras Miren el tamaño De esos huevos Pero Bueno ¿Qué? ¿Estás retándome? Iba a ser algo Muy diferente Para él Realmente Se salva Porque ganó La Conca Champions Sí Sí claro O sea Pero también Lo dijimos O sea Lo que Se le tendría Que exigir Torneo Tras torneo Es el campeonato O mínimo Estar en la final Demente Lo volaste en pedazos Y no lo ha logrado Es un fracaso Es un fracasote ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Dentro de lo feo Es el arbitraje Que no marca Bueno Le marcaron Un penal a favor Al Atlas Eso No era penal Todos lo vimos Y bueno Al final de cuentas Eso le dio el pase Al Atlas Un clásico Y también Al Puebla Pues no les marcaron Un penal ¿No? Te pasas Hijo Te pasas Y bueno También Dentro de lo feo Internacional Va Un buu Para el comité Del balón de oro Bueno Al final de cuentas Le dieron El séptimo balón de oro A Messi Sin haberse lo merecido La verdad Es feo eso Porque había otros Mejores jugadores Principalmente Levandowski Sí, claro Entonces Es una pena ¿No? Que en el fútbol Internacional Donde debería de haber Un poquito más De seriedad Pues no se presenta esto Y queda como lo feo También De esta jornada Bueno Pues ustedes también Eufóricos Compartan Díganos Para ustedes Que fue lo bueno Lo malo Y lo feo Que tuvo esta Jornada No dejen de seguirnos Y denos su valioso like